Hola cracks, mi nombre es Donato y sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Si, se que se estan preguntando Donato, que estas haciendo ahi? Y la respuesta es, no se, no se que hago aqui Pero quiero que le des like al video y te suscribas si quieres que me compre una silla gamer Porque llevo toda mi vida en youtube subiendo videos y aun no tengo una silla gamer Y siempre uso sillas de plastico y de madera y en el suelo Y cosas que no deberia porque me duele mucho la columna Entonces dale like si quieres que me compre una silla gamer Para que mis videos se vean mas bonitos y no se vea pues esta silla de madera basicamente Y nada me acerco porque debo empezar a hablar como siempre aqui sentadito en mi sitio ya tu sabes Bueno cracks, en el dia de hoy van a ver una partida que me saque en el modo zombie Si, el modo zombie que habian agregado una vez y lo quitaron Pues lo volvieron a poner Y la partida que veran esta muy buena Porque vuelvo a usar el AWB y reviento cabezas como a ustedes les encanta Pero antes de empezar a jugar Quiero que me dejen aqui abajo en los comentarios Que nivel eres en Free Fire? Si, como el video de ayer tiene mas de 50 mil comentarios Porque la gente me dejo su arma favorita pues me gustaria saber que nivel eres Lei muchisimo la M4, la MP40, la SPAS y muchas otras mas Pero la ballesta, muy poquito la ballesta eh, parece que la odian Y si vas a comentar tu nivel pues aprovecha y dale like y suscribete si aun no lo has hecho baby Ahora si cracks, les dejo con la partida y nos vemos en Streamcraft que estare ahi haciendo directo Ok cracks, estamos aqui en una partidita en el modo zombie que lo metieron ayer por la noche Y yo estaba muy ansioso porque queria volver a jugarlo Recuerden que este modo tu caes y no hay armas buenas Las armas la tienen los zombies Asi que vamos a ver si corremos con suerte Y reventamos muchos zombies Y me dan una tremenda arma para matar a la gente que no son zombies Si, y quiero que sepan que tambien hay un zombie nuevo Porque ayer anoche jugue una partida con Focus Porque estabamos en un directo y el me dice Venga a ver este zombie, este zombie es raro Y cargaba un machete el zombie Y me asusto y seguro anda por aqui cerca O no se si es un zombie que se consigue uno por partida O no se que, pero quiero encontrarlo Y grabarlo, a ver Pendiente Venga che, ya tengo arma Ya tengo arma Aqui habia gente cerca Hello Va uno corriendo por alla Ok Pendiente Lo que pasa es que Ese crack anda con mi token Entonces prefiero no matarlo porque esta muy lejos Ahora A ver si matamos a otro zombie rapidamente Ok Me gusto eso Me gusto Hay un tipo por aqui Porque disparo Pero yo vi que en pick Venian como 4 Ya no hay nadie Hello Amigos Me iria por aqui Hay un tipo que se llamaba Donato Ok Este es mi presa No puede ser Lo deje casi muerto Hay otro ahi Amigo Tiene mi token Tiene mi token el Y tu Bro No te veo Chamo El token mio quedo a 1000 metros Ok Y este que esta aqui Es que tengo uno aqui atras Que esta metiendo puñetazos Lo escucho No te veo amigo Pero te escuche Ok Iré a por mi token Me la voy a jugar Si me disparan Me doy la vuelta Y los reviento Sin miedo Sin miedo Vamos Corre Que tienes a Kelly Vamos Corre Nadie te ve Nadie te ve Nadie te ve Venga che Venga che Estan matando Chamo Quiero ir Quiero ir para alla Ya voy Mira aqui cerca Ok Dame una mira por 4 Una mira por 4 Una grosa Ok Venga che Voy para alla Voy para alla Amigo Ando con grosa A ver Bien El zombie me dio Pero Me dio fuerte Pegan duro los zombies O fue el crack Que me disparo Creo que pegan duro los zombies A ver Amigo Vete ya de aqui Chamos Ahora Debemos conseguir El zombie ese Que les digo Mira 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 Uh 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 Chamo De atras Uh Baby Dame eso Nena Toma Chamo Le doliu Le doliu Se enfoco en el zombie Que iba corriendo Y despues Desaparecio Del mapa Ahora Voy a bajar Porque Realmente Aqui no hay nada Interesante Recuerden que No hay loot En las casas Asi que A ir a buscar El zombie nuevo Y a mejorar El chaleco Que tenga un mejorador Aqui Si El zombie Creo que tenia Hasta un chaleco Amarillo Estaba chetado Y cargaba un machete Yo lo vi clarito Lo vi clarito Y ojala que lo consigamos De hecho Estaba por aqui Por aqui mismo estaba Entonces Puede que este cerca A ver Dame una mira por 4 Tienes mira por 4 Mira térmica Ok No es lo mejor Pero Dale Esta bien Ahora me hacen falta Balas De SMG Porque Mira Aqui esta Este es Este es El zombie No Amigo Tiene un machete Tiene un machete Chamo Es el zombie Veanlo A ver Se va corriendo No amigo No amigo Que tendra su loot No me maten No me maten Ok Su loot Una pared Glo nada mas Tan chetado Que se ve Nada mas Carga una pared De hielo No te creo No te creo Yo pense que me daria No se Un lanza papas Con 80 balas Un chaleco nivel 4 Blindado Una mira por 4 Pero no Me dio Fue una pared De hielo Bueno Esta bien Esta bien Me conformo Con una pared Pero la verdad Me decepciono Muchisimo Pense que me daria Otra cosa Ahora si Ya vimos al zombie Uff Eso fue conmigo Verdad Estuvo así 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 De dispararme Chamo En la cabeza Menos mal Que tengo la grosa Chamo Dios mio Es Mira 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 Hay otro ahí Ok Otro zombie A ver Dame esto brother AW Que me llevo Para echar broma Parece De hielo Este chamo Estaba chetado Estaba muy chetado Voy a por el zombie Me acerco Tengo Mi AW A ver Debo darle un pepazo A ese zombie Amigo Se movio Es un tramposo Que Que Tiene mas vida No se que paso Que me das Chaleco nivel 3 Ok Mi tablet Como que Se bugio Hay un zombie Aqui adentro Esto es muy raro Esto es muy raro Tengo miedo Tengo miedo Chamo A ver Seguire buscando Gente Hay muchos zombies Pero Ya tengo mi pedazo De loot Hostia 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 A donde me vas Chaleco Nivel 4 Venga Che Venga Che Para aca Ahora Voy a botar Esto Todo esto Y me voy En este camion Monstruo No me importa Nada Ese crack Dios mio Pensé que no me había visto Pero si me vio Obviamente Si estaba disparando Yo como un loco Y me disparo El tipo Tuvo unos reflejos Ahí Increibles Ahora Quien 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 fue No lo veo Me disparo Pero No lo veo Ni siquiera En el mapa Se vio Amigo Por favor No me mates Si No me mates Ok Voy a salir De aquí Quiero ver Si me dispara Aunque no se ve En el mapa Eso me da miedo Me voy a montar ¿Será que dispara Ahora? ¿Será que dispara Ahora? Amigo Hello My friend Yo creo que estaba En peak Creo que estaba En peak Porque No lo vi No lo vi Ni siquiera en el mapa Entonces A lo mejor Estaba muy lejos De mi Algo pasó Algo pasó Pero Me las va a apagar Porque nadie le dispara A mi camión monstruo Nadie Nadie El tipo se atrevió Y que sepa Que es hombre muerto Porque cuando lo vea Le voy a reventar El ojo Le va a quedar tuerto Va a quedar tuerto El tipo Adiós zombie Debo tener cuidado Porque ando con AW Hay un zombie Aquí O es un tipo De verdad Hay un zombie Aquí O es un tipo De verdad Era un tipo De verdad Era un tipo De verdad Chamo Chamo Me le metí Como que si cargara Una MP40 A ver Dame esto Que me va a hacer Mucha falta Venga che A ver que tienes Tú aquí Esto que me sirve Esto me sirve La mira por dos Porque la mira térmica No me agrada Aunque andamos En el modo nocturno Entonces esta vez Me la voy a dejar Si Y a ver si Encontramos a alguien Y le reventamos La cabecita Con el AW Hmm Ese drop Me está llamando Cracks Voy para allá Voy para allá Y sin miedo Sin miedo Y será que el tipo Que me disparó Era ese Que yo maté O era otro Hmm Puede que sea él Ok SBD Pensé que me daría La ligera Pero no Parece que El juego no quiere Que yo gane la partida Me iré así Hacia arriba Ok No veo casi A ver El tipo El tipo como que No se entera Amigo Adiós amigo Estaba Looteando A un zombie Por eso es que Este modo me encanta Porque la gente Piensa que son zombies Y a veces Aparezco yo Y les reviento Todo Este es otro Venga Arriba 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 Este es importante Mira Mira Te dolió ¿Verdad Crack? Hay otro Más arriba Creo Ok Ok Esto es peligroso Muy peligroso Muy 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 peligroso Para que sigas Bro Para que sigas Bro Ok Me subiré aquí Ya que alguien De la montaña Disparó Me dejó un like Gracias Chamo Gracias Chamo Alguien más Disparó ¿Vieron? Y se quedó Buggeado En el mapa Sospechoso Quedan cuatro La partida Está muy épica Chamo No me la arruinen Me voy a mover Porque Siento que aquí Voy a perder Mejor me muevo A pies Si me disparan Cargo la pared De hielo Oh Tengo zona Yo quería moverme Pero tengo zona Ya sé lo que voy a hacer Me montaré En ese camión Y si los veo Me bajaré mucho Antes de acercarme Pondré pared de hielo Y le pego con la grosa O con el franco También Pendiente Me acercaré un poco Por aquí Que está el show Por aquí Por aquí está el show No debería Me estoy arrepintiendo Mejor regrésate Estabas en zona Bien bonito En tu zona ¿Qué haces por aquí? ¿Por qué sigues acelerando? Date la vuelta Caralimo Ok Ok Confía en el camión monstruo Que no se daña fácil Hay que disparar mucho Para que se dañe Si no hay gente aquí Están en Clock Tower Mira Acaban de matar A un zombie O es cosa mía Adiós zombie crack Ah que lo atropella Y no se muere Ahora sí Creo que alguien Mató a un zombie Creo Entonces hay gente Cerca por aquí Voy a Clock Tower Voy Y me regreso Dios mío Chamo No quiero perderla No quiero perderla Y sé que soy Donato el fail Y siempre La cago Pero a veces Lo hago bien Y no la cago Iba a decir otra cosa Pero no rimaba Entonces dije Esa que tampoco Rimó A ver Esta vez sí Me pondré en la garita Porque No sé dónde andan Paro mi supercarro aquí Subo aquí Venga che Ya había uno Creo Ya lo vi Y el otro Este es el último No te creo Toma Tomalo 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 Chamo Que buena Que buena Vamos ahí Vamos Bien En el modo zombie Chamo Me encantó Me encantó Tener el franco En mis manos Y reventarles El ano Vamos In the merry-go-round Even though I'm grown I know I'm still a child At the bone Cause I merry-go-round Even though I'm on my own I'll always be a child At the bone In the merry-go-round